Para serles bien honestos, yo no me imaginé que Majo Aguilar estuviera en la máscara, a pesar de las pistas que hubo, que ya analizándolo, si te das cuenta de que Majo estaba ahí, pues no parecía, o sea, como que dices, aunque Carlos Rivera si le atino dijo, no, Majo Aguilar, yo estoy seguro que es ella, y vaya que Carlitos le atinó, porque, pues bueno, se dio a conocer esta desenmascarada de la máscara, de quien es la máscara de Majo Aguilar, porque interpretó un pony, pero la verdad es que le modificaron muchísimo la voz, no solamente al hablar porque era como un unicornio, ella, ya saben, ¿no? O sea, no era ni él ni ella, era ella, y en el momento de cantar, de interpretar, la verdad es que, pues no pareciera que era Majo Aguilar, sí se escuchaba muy diferente la voz, aparte de que el hecho de las canciones que había elegido no eran como que lo que normalmente canta Majo Aguilar, ¿no? Aparte el movimiento de las caderas del unicornio, que sí se la arribó bien machín, pues era diferente, o sea, estaba un poco en chino prácticamente creer que era Majo Aguilar, ¿no? Pero cuando la descubrieron, y le quitaron la máscara, y ya le preguntaron cómo se sentía ella acerca de esta situación de haber interpretado a Pony, pues dijo que la verdad era la cosa más rara que había hecho ella en algún programa, y que he hecho en la vida, porque una cosa obviamente es cantar y subirte en el escenario y moverte y demás, a interpretarle y darle vida a un personaje del cual, pues bueno, puedes aprovechar para también ser diferente un poco, porque nadie te está criticando, nadie te está juzgando, o nadie está incluso poniendo, pues, expectativas de tu interpretación, ¿no? Simplemente eres tú divirtiéndote, que no sabes si lo vas a hacer bien o lo vas a hacer mal, pero te estás divirtiendo, ¿no? Y en este caso dice que ella, la verdad, pues agradece por la oportunidad, fue algo muy diferente y algo que jamás se le va a olvidar a ella, que era difícil a veces moverse, pero que también se divirtió mucho porque hacía movimientos muy exuberantes, que normalmente ella no hace en el escenario. Y por otro lado, pues también el hecho de que vean que la música regional mexicana no es la única que interpreta ella, sino que puede hacer mucho más y que también de maneras diferentes, es algo impresionante. Aunque Carlos Rivera, pues, mencionó y le intervino un poquito, que dijo, no, pues es que mis abuelos eran súper fan de tus abuelos, toda la cultura mexicana que tú aportas, el hecho de toda la música mexicana que entregas a México es algo invaluable, yo te admiro, te respeto e igual, ¿no? Lo mismo Majo Aguilar le agradeció a Carlos Rivera, a sus abuelos también, y dijo que para ella es un orgullo ser mexicana, que es un orgullo poder llevar toda esta música a diferentes lados y divertirse y pasársela bien a gusto. Y digo, la verdad es que con esta interpretación de Pony, pues se divirtió bastante, hizo algo diferente, algo, pues, muy, muy fuera de lo que hace, pero estuvo bastante entretenido. ¿Tú qué opinas? ¿Has visto este programa de quién es la máscara? ¿Te imaginaste que Majo Aguilar era la Pony? Déjamelo saber en los comentarios, quédate aquí nomás.